Cuando era niño, Stephen Moring soñaba con convertirse en piloto de carreras de coches, pero cuando era adolescente las únicas carreras que hacía eran con la policía. Nació en Providence, Rhode Island, el 19 de febrero de 1951 y pasó su adolescencia en Florida. Después de una estancia en un centro de detención juvenil y múltiples robos de automóviles, fue internado brevemente en la Escuela para Niños de Florida Arthur G. Deusser, administrada por el Estado en la ciudad de Mariana. El reformatorio era conocido por sus horribles condiciones. Instalaciones con escasez de personal y hacinamiento, niños encadenados a las paredes, palizas, abusos y en algunos casos hasta la muerte. En 2013, un grupo de arqueólogos y antropólogos forenses descubrieron 55 tumbas dentro y alrededor del recinto. Utilizando los restos que encontraron el lugar, hicieron siete identificaciones de ADN y otras 14 presuntas coincidencias. A los 14 años, Morin fue noticia por su fuga de la escuela. Después de robarle un auto a su padre, que estaba de visita, Morin terminó destrozando tres vehículos antes de ser atrapado. Lo llevaron a un hospital con heridas, pero escapó del hospital, robó otro auto y fue nuevamente capturado tras una persecución automóvil a 160 kilómetros por hora. Ese mismo año, después de haber robado más de 20 vehículos en su corta vida, Morin fue juzgado como adulto y sentenciado a la cárcel en la prisión estatal de Florida, la misma institución en la que vivió Ted Bundy antes de su ejecución dos décadas después. En el futuro, Morin culparía de sus perversiones criminales a que su madre lo envió a un hogar para niños, a haber presenciado el presunto abuso sexual de su madre hacia su hermano y a sus supuestas hazañas sexuales con una amiga de su edad, además de haber sido enviado cuando tenía 15 años a prisión, donde Morin afirmó que fue sodomizado. Después de su paso por prisión y tras obtener la libertad condicional, Morin se convirtió en un criminal aún más prolífico. Sus delitos incluyeron posesión de diversas drogas, golpear a su novia y matar al gato siamés de esta, Sweetie, y luego entregar el cuerpo de la mascota en una caja en la oficina de su pareja. En 1976, después de casarse con su primera esposa, se dice que Morin cometió un crimen tan inquietante que un abogado que trabajó en uno de sus juicios todavía está atormentado por él. Morin atrajo a la amiga de 14 años de su hermana pequeña a su apartamento con el pretexto de que su hermana necesitaba su ayuda. Una vez allí, Morin amordazó a la adolescente y la torturó sexualmente durante seis horas mientras la televisión sonaba a todo volumen. La experiencia fue tan horrible que la sobreviviente, casi 50 años después, aún se pregunta si podría haberlo evitado tirándose por la ventana del segundo piso hacia una muerte que sería mucho más humana que el calvario que tuvo que sufrir a manos de Morin. La joven, de apenas 14 años, apeló a Morin con suavidad. Después de que éste le quitó la mordaza, ella le dijo, solo necesitas que alguien se preocupe por ti, simplemente estás herido. A día de hoy, la mujer explica que, creo que por eso me dejó vivir, porque le mostré compasión. Finalmente, Morin le permitió irse, con moretones cubriendo su cuerpo y rostro, así como un trauma que se manifestó a lo largo de su vida a través de baja autoestima y adicción a las drogas. Las mujeres que Morin atacó después no tuvieron tanta suerte. Con una orden de arresto en San Francisco y un archivo del FBI ahora dedicado a él, Morin se mudó a Las Vegas. Allí asumió nuevos alias, consiguió un nuevo trabajo y esposa y derivó sus acciones hacia el asesinato. Su modus operandi era secuestrar mujeres blancas atractivas, en su mayoría adolescentes y veinteañeras, amarrarlas, torturarlas y matarlas. Luego robaba sus autos, identificaciones y posesiones varias. Para cuando las autoridades encontraran a sus víctimas, desechadas en desiertos, tumbas poco profundas y moteles de mala muerte, Morin estaría dando caza a una nueva mujer en una nueva ubicación, usando un nuevo alias. Incluso mientras Morin y su segunda esposa celebraban el nacimiento de su hijo, se dice que secuestró a Susan Velote, de 18 años, y a Cheryl Daniel, de 19, quienes fueron encontradas muertas en las tierras salvajes de Utah. Lo inquietante es que Velote desapareció el mismo día que la esposa de Morin se puso de parto. La arrogancia de Morin era tal que, después de matar a Daniel, se presentó a una amiga suya, Sarah Pisan, ahora Davis, usando un nombre diferente. Morin había cambiado su apariencia de manera tan convincente que Davis no tenía ni idea de que ya lo había conocido. En los meses previos a que las autoridades encontraran el cuerpo de Daniel, Davis dice que Morin la invitó a salir repetidamente. La acosó y le dejó mensajes inquietantes las 24 horas del día, incluidas amenazas horribles y los aparentes sonidos de personas siendo torturadas. Hasta el día de hoy, Davis comenta, nunca estaré sin un arma. Ahora tengo una 45 milímetros a mi lado, otra pistola en mi vehículo y un rifio junto a mi cama. Si no estaba agrediendo y asesinando mujeres, Morin las estaba reclutando para otros propósitos egoístas, como una mujer en búfalo a quien convenció, después de conocerla solo durante dos meses, para que liquidara sus pertenencias, comprar una camioneta y se uniera a él en un viaje por carretera. El hijo de la mujer escribió más tarde un ensayo recordando cómo ayudó a Morin a clavar alfombras en el techo y las paredes de la camioneta antes del viaje. Años más tarde, se dio cuenta horrorizado de que había ayudado al asesino en serie a insonorizar su vehículo. Durante una parada en 1981 en Denver, Morin, usando el alias Rich Clark, recogió a la ex maestra Sheila Whalen de 23 años, la estranguló hasta la muerte, se registró en un motel, encendió la televisión y depositó su cuerpo desnudo sobre la cama. Inmediatamente antes de recoger a Whalen, Morin había llevado a otra mujer a una cita donde los dos jugaban videojuegos. En la madrugada del 11 de diciembre de 1981, Morin cometió un error. Mientras apuntaba con un arma a Carrie Mary Scott, de 21 años, en el estacionamiento de Maggie's, un restaurante en San Antonio, una amiga de Scott apareció de repente sorprendiendo a Morin, quien disparó fatalmente a ambas mujeres. Mientras subía del lugar, un transeúnte anotó el número de matrícula de la camioneta de Morin y horas más tarde, la policía lo rastreó hasta un motel de mala muerte. Cuando Morin salió de su habitación, donde mantenía como rehén a una mujer llamada Pamela Jackson, vio a la policía en el estacionamiento. Regresó a su habitación, sacó su cuerpo de poco más de metro setenta por una pequeña ventana del baño y escapó antes de que el equipo SWAT invadiera el motel. Aunque no lograron atrapar a Morin, la policía pudo liberar a Jackson. Sorprendentemente, a principios de ese año, Morin ya había sido arrestado y puesto bajo custodia policial dos veces bajo alias diferentes. En Pleasanton, California, por falso secuestro y blandir un arma. Y en Buffalo, por merodear con el propósito de participar en un acto sexual desviado. En Pleasanton, Morin salió libre bajo fianza y desapareció antes de que las autoridades pudieran determinar su verdadera identidad. En Buffalo, le tomaron las huellas dactilares y pasó la noche en una celda. Pero como el alias que estaba usando solo tenía registrado un arresto menor, las autoridades no se apresuraron en el análisis de las huellas dactilares y dejaron salir a Morin con una fecha de juicio antes de obtener los resultados y descubrir su verdadera identidad. Lo tenían bajo custodia y lo dejaron ir, dice Reed, exfiscal del condado de Bexar. Podrían haber salvado varias vidas de mujeres jóvenes e inocentes y eso no sucedió. Pamela Jackson se puso al día con las noticias del día varias horas después del secuestro, cuando Morin se detuvo a un 7-Eleven y le dijo que entrara y le consiguiera un periódico, cigarrillos y cerveza. Palm entró en la tienda vacía iluminada con fluorescentes, sacó una caja de Bud Bexar de la nevera y un paquete de cigarrillos y luego encontró el San Antonio News. El titular de primera plana dejaba claro que su captor era mucho más peligroso de lo que ella se había permitido creer. Asesino acusado de 30 asaltos. Me asusté cuando vi el titular, dijo Palm en una entrevista. Dejó los artículos en el suelo y se debatió sobre si debía avisar al cajero. Yo era el único que estaba allí con esta chica y no lo entregué. Él estaba sentado mirándome y sabía que si hacía algo, yo podría morir y ella podría morir. Había una cabina telefónica delante del 7-Eleven. Morin obligó a Palm a hacerlo. Le presionó el arma en el costado y le ordenó que llamara a su esposo y le dijera que todo estaba bien. Morin escuchó mientras Palm le decía a su marido Bart que había decidido terminar sus compras navideñas esa noche. Le pidió a Bart que alimentara a sus hijos, los bañara y los hiciera dormir. Ella nunca le había pedido en su matrimonio que se encargara de los rituales nocturnos de los niños, pero Bart lo atribuyó a los nervios previos a la Navidad. Fue solo después de ver las noticias de las 10 de la noche que estaban dedicadas al alboroto de Morin en San Antonio que Bart se preocupó. Su esposa todavía no estaba en casa y decidió llamar a la policía. Horas más tarde, después de haber escuchado la canción Ride Like the Wind en el Suburban unas cuantas veces, Morin se mostró cortés para ser un captor armado. Ahora se disculpaba por maldecir delante de ella y le contaba detalles sobre su vida personal. Le dijo a Palm que se odiaba a sí mismo y que era un fraude, que había estado casado y tenía un hijo al que amaba pero que abandonó. Antes de eso, la emoción que más proyectaba Morin era el odio. Un odio hacia sí mismo y hacia los demás tan profundo, afirmó Morin, que ningún dios podría liberarlo de él. Palm había estado tratando de decirle a Morin durante horas que todos son dignos de perdón, pero él no lo había creído. Ella se volvió hacia él y le hizo una pregunta. Si su hijo cometió el tipo de crímenes que usted cometió, ¿cree que podría perdonarlo? Morin pareció entenderlo. Señora, usted me ha estado predicando durante todo el día y ahora entiendo lo que dice. Palm se sintió calmada por la conversación, incluso se tranquilizó lo suficiente como para quedarse dormida. Morin la despertó sobresaltada y detuvo el auto. Levantó las manos en el aire y dijo, Lo siento, señor, por todo lo que he hecho. Por favor, perdóname. Quiero ir al cielo. Después, en una parada de descanso, abrió su revólver, vertió las balas en el bolso de Palm y le dijo, Nunca volveré a matar. Palm había hablado durante todo el día sobre sus creencias religiosas que había mantenido en secreto para sus amigos. Curiosamente, me encontré diciéndole a él, a este tipo que me secuestró y del que todavía no puedo escapar, cosas que nunca le dije a nadie. Si se lo hubiera dicho a gente que conocía, pensarían que estaba loca. Fue realmente extraño estar en ese auto. Sentí compasión por él, pero me estaba secuestrando. Palm le había dicho a Morin que los ministros de la iglesia predicaban el amor de Dios a los reclusos que habían hecho las mismas cosas que él y los ayudaban a liberarse de su odio. También le contó a Morin sobre un televangelista llamado Copeland que vivía en Fort Worth. Morin decidió ir a su lugar de trabajo y en un gran gesto dejó su arma sobre el escritorio de Copeland. Palm no tenía idea de que había una estación de autobuses en Kerrville, una pequeña ciudad a 100 kilómetros al norte de San Antonio, pero dice que el instinto la guió hasta allí. Ella le anunció el plan a Morin y después de que él le pidió dinero, retiró 300 dólares de un cajero automático para él, condujeron hacia el norte y pasaron por un asador. En circunstancias diferentes, le dijo Morin, la llevaría allí a una cita. En la estación descubrieron que Morin podría llegar a Fort Worth en el siguiente autobús con Scala en Austin. Palm le compró un boleto a Morin para poder encontrar al televangelista. ¿No quieres venir conmigo? Preguntó. Tengo a los hijos en casa. Le recordó. Tienes que subirte a ese autobús. Dios está contigo. Después de pedir permiso, Morin abrazó a Palm y la besó en la mejilla. Ella le dio su cuaderno de escrituras y le dijo que lo usara en lugar de sus armas. Metió la mano en un bolsillo, sacó un pendiente con una cruz y una piedra verde y se lo dio. Cuando Morin se alejó, Palm se sentó en el asiento del conductor del Suburban e inmediatamente cerró las puertas. Mientras el autobús se alejaba, Morin saludó desde una ventana con una gran sonrisa como un niño camino al campamento de verano. Cuando Palm salió del estacionamiento, rompió a llorar. Más tarde, dice, la policía le dijo que Morin había regalado aretes similares a mujeres que había asesinado. Mientras conducía a casa, Palm se sintió abrumada por el terror y el alivio, pero extrañamente también sintió un poco de esperanza. Sentí que le pasó algo maravilloso. Vi el cambio. Cuando giró hacia su calle, la policía que respondía a la llamada de Bart, su marido, se detuvo detrás de ella. Al ver a Palm entrar en el camino de entrada aparentemente bien, Bart inicialmente se enfureció con su esposa por causarle una preocupación injustificada. ¿Dónde diablos has estado? He estado pensando que has estado con ese violador. He estado con él, dijo Palm. Abrió su bolso para mostrarle a él y a los oficiales que ahora se apiñaban con ellos las balas de Morin. La policía se sorprendió al ver que ella había sobrevivido al encuentro aparentemente ilesa. Le dijeron a ella y a Bart lo afortunados que eran. Necesito un trago, anunció Palm. ¿Que alguien le traiga una bebida? Exigió un oficial. Bart le preparó a Martín y a Palm y luego la pareja subió al asiento trasero del coche patrulla para ir a la comisaría. Mientras estaba allí, se dio cuenta de la realidad de lo que Palm había encontrado. Le mostraron fotografías de lo que parecían ser 15 o 20 hombres diferentes. Todos eran Morin. Sentí como si alguien me hubiera golpeado con un bate de béisbol. No podía comprenderlo. Luego, la policía le mostró fotografías de la escena del crimen que revelaban de lo que Morin era capaz. Fotografías de sus víctimas que habían sido atadas, agredidas sexualmente y asesinadas. ¿Estaba tan disgustada y asqueada? Dice Palm. Nunca había oído hablar de un asesino en serie. No me di cuenta de la magnitud de la suerte que tuve de alejarme de este hombre. Ella también se sintió engañada. No había manera de que un hombre que torturaba a mujeres por aparente deporte hubiera visto a Dios en su auto. Pensé, me ha estado engañando todo el día. Ese fue un sentimiento repugnante. Incluso frente a todas las cosas horribles que vi, y sabiendo que este es el estafador más diabólico que existe, quería creer que lo que pasó era real. Palm estaba aterrorizada de que si Morin descubría que ella le había dado a la policía información sobre su paradero, regresaría a San Antonio y le haría a su familia lo que le había hecho a tantos otros. Entonces les dijo a los oficiales que había dejado a Morin en el supermercado Kmart. Debieron saber que ella estaba mintiendo. No había manera de que el criminal, que había burlado a la policía durante años, hubiera quemado ocho horas mientras lo perseguían, solo para regresar al lugar donde comenzó. Pero llevaron a Palm y Bart de regreso a casa para recuperarse. Una vez tras la puerta de entrada, Palm se derrumbó y le contó todo a Bart. Sabía dónde estaba Morin. Su autobús estaría en Austin menos de una hora antes de partir hacia Fort Worth a las 3.30 de la madrugada. Ahora eran aproximadamente las 2.45 y Bart insistió en que llamaran a la policía. Si mata a alguien más y tuviste la oportunidad de detenerlo y no lo hiciste, quedará en tu conciencia. Llamó a la policía de San Antonio y explicó por qué Palm había mentido. Luego llamó a la oficina local del FBI. El agente con el que habló Bart apreció la información, pero se mostró muy escéptico de que Morin estuviera realmente en la estación de autobuses de Austin. Sin embargo, dice Bart, el agente envió a la policía a la estación de autobuses donde rodearon el edificio. Una mujer policía vestida de civil entró en la terminal donde se sorprendió al encontrar a Morin esperando tranquilamente su autobús y leyendo el libro de escrituras de Palma. Hasta ese día, Morin le había dicho a cualquiera que quisiera escucharlo, que nunca volvería a prisión después de las horribles experiencias que tuvo en instituciones en su juventud. Pero cuando el oficial se acercó a Morin y se identificó, su revólver todavía estaba vacío y no se resistió al arresto. La prensa se divirtió al informar la increíble historia de la mujer que desactivó pacíficamente al asesino en serie que había evadido a las autoridades durante tanto tiempo. Ese es el pinchazo más fantástico del que he oído hablar en los últimos cinco años, dijo a los periodistas un oficial de delitos sexuales. Esta era una mujer muy religiosa, dijo el detective de San Antonio Abel Juárez al San Francisco Sunday Examiner and Chronicle. Ella oró mucho y lo ablandó. A través de su religión ella lo convenció de que la liberara y después de escuchar sus sermones decidió vaciar su arma. Meses después del arresto pacífico de Morin, Palm comenzó a creer verdaderamente que había visto a Dios ese día y decidió cambiar. Sería más difícil convencer a las víctimas supervivientes de Morin y sus familias, así como a los fiscales de Texas. El primer juicio por asesinato capital de Morin, por el asesinato de Kerry Mary Scott en el estacionamiento de Magis, se aceleró al año siguiente. En abril de 1982, apenas cuatro meses después del asesinato de Scott y el secuestro de Palm, el asesino en serie se encontraba en una sala del tribunal de Beaumont, Texas. Reed, el fiscal de distrito, estaba leyendo la acusación cuando Morin saltó y anunció, ante el jurado y ante Dios, me declaro culpable. Se le preguntó si entendía que el cargo daría lugar a cadena perpetua o a la pena de muerte sin posibilidad de negociar. El único acuerdo de culpabilidad que he hecho, señoría, es con mi señor, respondió Morin. Durante los argumentos de la sentencia, dice Reed, toda la defensa de Morin fue que había encontrado a Jesús. Citó las escrituras mientras se dirigía al jurado desde detrás de una barrera a prueba de balas y llevó su propia biblia a la sala del tribunal. Uno de sus abogados reconoció que Morin había sido la escoria de la tierra y un asesino, secuestrador, violador y ladrón, pero afirmó que había sufrido una transformación y había nacido de nuevo. Palm fue llamada como testigo de la defensa para testificar sobre su conversión. El abogado de Morin argumentó que la conversión de su cliente podría ser educativa para otros. Después de escuchar a algunos de los supervivientes de Morin, el jurado deliberó durante poco más de dos horas y el acusado recibió la pena de muerte. Pudimos aceptar que era un cristiano nacido de nuevo, dijo después el presidente del jurado, pero no lo aceptamos hasta el punto de que sentimos que no volvería a matar. En ese primer juicio, Morin, en un gesto narcisista, pidió actuar como su propio abogado, con la esperanza de representarse a sí mismo como lo había hecho en su día Ted Bundy. El juez denegó la solicitud, pero a Morin se le permitió interrogar a los posibles miembros del jurado para su próximo juicio, en Corpus Christi, Texas, por el estrangulamiento de Jana Bruce, de 21 años. Una de las preguntas que planteó fue, ¿cree usted que una persona, a pesar de lo que haya sido su pasado, no importa lo malo que sea, puede ser sincera al cambiar? Morin fue nuevamente declarado culpable y condenado a muerte. En abril de 1982, menos de dos semanas después de haber sido condenado inicialmente a muerte, Morin escribió al juez en su primer juicio por asesinato y le pidió que fijara una fecha de ejecución. Los cristianos no tienen miedo a morir, escribió. He estado preparado para conocer a mi creador desde el momento en que tuve la suerte de conocer a la señora Palmer. Más tarde, Bart finalmente aceptó que Morin había cambiado. Todos los agentes de policía con los que hablé dijeron que era un estafador consumado, así que ¿quién puede decir que no nos estaba estafando? Dice Bart, señalando que hacerse pasar por un cristiano nacido de nuevo para aligerar su sentencia, habría sido la mejor opción. Pero cuando él se negó a apelar, fue entonces cuando le creí. En 1984, Morin fue extraditado a Golden, Colorado, donde fue juzgado por el asesinato de Sheila Whalen en 1981. Aunque Morin ya enfrentaba dos sentencias de muerte, el exfiscal adjunto del condado de Jefferson, Kerry Unkelbach, dijo que Morin era una amenaza tan clara como asesino y violador reincidente, que el estado de Colorado decidió procesarlo en caso de que sus sentencias en Texas fueran anuladas. Los casos de pena de muerte requieren mucho trabajo, mucha emoción y mucho coste, afirmó Unkelbach. Pero estábamos seguros de que habíamos hecho lo correcto. Estábamos seguros de que iba a volver a matar. Durante los juicios de Morin, un juez desconfiaba tanto del acusado que mantuvo una Magnum 357 cargada en su estrado. A pesar de lo que Morin dijo repetidamente sobre su salvación, un ayudante del sheriff descubrió que tenía un par de zapatos que escondían 50 dólares, hojas de afeitar, una lista de nombres y direcciones y una licencia de conducir de Texas. Morin afirmó que necesitaba los artículos para protegerse. En sus cartas a Palm, después de que se denunciara del contrabando, Morin se refirió vagamente a un lapsus en la fe que había ocurrido mientras estaba en Colorado. Unkelbach dice que ella y otras personas intentaron negociar con Morin durante la sentencia en Colorado con la esperanza de determinar su participación en docenas de otros asesinatos. A pesar de afirmar que era una persona temerosa de Dios, se negó a trabajar con los fiscales. No hubo muchas ventajas en la negociación para él y había cumplido dos sentencias de muerte. Teníamos muchas ganas de aclarar esos casos, afirma Unkelbach, pero nunca se relacionaron con él porque no hablaba. En Golden, Morin fue nuevamente declarado culpable y condenado a una tercera pena de muerte. A estas alturas, Palm era uno de los principales salvavidas de Morin fuera de prisión. Cuando se mudó a la penitenciaría de Texas, el teléfono de la familia sonaba con una llamada por cobrar una o dos veces por semana. Cada vez que Bart respondía, ponía los ojos en blanco y aceptaba los cargos. Su razonamiento era... Está en el corredor de la muerte. ¿Qué voy a hacer? Morin intentó charlar con Bart como si fuera un amigo perdido hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pero la respuesta de Bart era siempre la misma. Estoy bien, Stephen. Aquí está Palm. Palm y Morin hablaban sobre la vida de Morin, pero sus conversaciones fueron en gran medida espirituales. Un día, él le preguntó... ¿Crees que voy a morir? Espero que no mueras, le dijo. Espero que vivas y puedas ayudar a otras personas de la misma manera que Dios te ha ayudado a ti. Pero al mismo tiempo, si mueres, creo que estarás con el señor. A pesar de creer que Morin podía ser perdonado, Palm nunca pensó que merecía menos que Cadena Perpetua. Es como un animal salvaje, dice. Intenta domesticar a un animal salvaje y puede que sea dulce por un tiempo. Luego te arranca la cabeza de un mordisco. Vivió tanto tiempo en ese lugar oscuro. Me imagino que los pensamientos con los que vivió durante tantos años volverían. Las cartas que Morin le escribió a Palm desde varias celdas en Texas y Colorado son un viaje salvaje hacia la conciencia, los delirios y los sentimientos contradictorios de un sociópata violento que insistían que se había reformado. Curiosamente, parecía sentirse más culpable por alterar la vida de Bart que por las mujeres que asesinó. Morin escribió en una de sus primeras páginas. Si Bart no se siente muy amable conmigo, puedo entenderlo. Sería difícil para cualquier hombre que invadiera la privacidad de su familia. Increíblemente, Morin parecía considerarse una amenaza para el matrimonio de Bart y Palm y le escribió a Bart. Espero y rezo sinceramente no haberme interpuesto entre Palm y tú. Ni lo haré nunca debido a mi encuentro con tu esposa. Más tarde, Morin, escribiendo en papel membretado del centro de detención del condado de Jefferson, intentó acercar a Bart a la religión, incluso utilizando términos inmobiliarios que podrían atraer al promotor comercial. ¿Por qué no invertir su vida y su corazón en el puente de la vida eterna? En una carta, Morin reflexionaba sobre su historia matrimonial con una ilusión espantosa. No siento rencor hacia ninguna de mis esposas, ya que estoy seguro de que fui una gran parte de que las cosas salieran mal. En otra carta, habló de haberse convertido, afirmando que podría haber evadido fácilmente las autoridades después de que Palm lo dejara a la estación de autobuses de Kerrville. En lugar de eso, me senté en la estación de autobuses durante más de tres horas, con el bolsillo lleno de balas y un arma vacía esperando el destino que nuestro señor tenía pensado para mí. Me senté allí, leyendo las escrituras de Palm, con una calidez dentro de mí más allá de las palabras. Pero cada vez que Morin parecía acercarse a la rendición de cuentas, se desviaba del rumbo. En la misma carta dice Además, para que conste, no he cometido ni una cuarta parte de los delitos de los que se me acusan. En 1984, Morin planteó la idea de intentar vender los derechos del libro y la película sobre la historia de su vida. Llegó incluso a dividir las ganancias hipotéticas. Asignó el 20% para él, el 10% para los ministerios Kenneth Copeland y el 5% al fondo fiduciario de su hijo para su educación. Afirmó No quiero nada más que poder convertir un final trágico en algo bueno. Morin sostuvo a menudo que no tenía reparos en ser ejecutado y el 13 de marzo de 1985 cumplió esa afirmación. De camino a la Cámara de Ejecución, el hombre de 34 años preguntó en bromas si alguien quería ir a pescar. Una vez entró, lo ataron a una camilla y mantuvo la calma mientras los técnicos luchaban durante al menos 40 minutos para insertar con éxito una aguja en una de sus venas que estaba dañada por el uso de las drogas. Finalmente, lo insertaron a las 12.44 de la noche junto con un cóctel de tiopental sódico, cloruro potásico y pavulón. Las últimas palabras de Morin fueron Señor Jesús, te encomiendo mi alma. Te alabo y te agradezco. El fiscal general de Texas en ese momento, Jim Mattox, calificó la ejecución de Morin como la menos violenta que había presenciado. Fue como poner a dormir a una persona en una operación. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal!